Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Rafael Moreno Sortega. Soy zootecnista de la Universidad de Sucre y tecnólogo en reproducción bovina del SENA, básicamente. He decidido hacer este video para explicar de una forma mucho más detallada sobre cómo se calcula el consumo de forraje verde en base a la estimación del consumo de materia seca de un animal. Para este caso, seguiremos con los mismos 5 animales como dato de ejemplo como tal. También estableceremos animales o vaca o una vaca como tal que tiene 400 kilogramos de peso vivo, básicamente. También tenemos como dato, como los que les vamos a presentar aquí, un consumo de materia seca de 2.5% del peso vivo del animal. Y adicionada a esto, tenemos un pasto como tal que se le adicionará a los animales o que estos como tal van a encontrar en el podrero, que tiene un 21% como dato generado, como dato ejemplo de materia seca, básicamente. Entonces, para poder entender un poquito más esto, pues lo voy a ir explicando paso a paso, así como lo vamos viendo acá, para que ustedes puedan aprender sobre cómo se estima. Esto es una forma mucho más, un poco más precisa de calcular el consumo que te pueda ayudar más adelante en tu ganadería para establecer la cantidad de alimentos que necesitas tener para los animales. A su vez, te va a ayudar también para que te prepares en época crítica o época de verano o escasez como tal. Entonces, empezamos de esa manera. Ya teniendo estos datos ejemplos que tenemos aquí, de una vaca de 400 kilos como tal, entonces, hacemos la siguiente operación, que es la que aparece aquí. Es tomar esos 400 kilogramos del peso del animal y multiplicarlo por el 2.5%, que es como tal el consumo de materia seca estimado, el peso vivo como tal, lógicamente. Pero, ¿qué pasa? Que esto como tal yo no puedo multiplicarlo directamente. Simplemente no se puede porque el dato que me va a dar va a ser erróneo estadísticamente. Entonces, lo que hago es que transformo ese 2.5% en un número normal, que para este caso sería tomar el 2.5% y dividirlo entre 100, lógicamente. Hay que aclarar algo con respecto a esta estimación del consumo. Y es que esta puede variar, básicamente, de acuerdo a las condiciones nutricionales que tenga ese pasto. Como así, puede variar si el pasto tiene como tal niveles adecuados o inadecuados, tanto de FDN, FDA y proteína. Cada una de estas características nutricionales afecta, ya sea el consumo, la digestibilidad como tal. Entonces, esto puede variar. En una vaca de 400 kilos puede variar de 1.8% hasta 3% del peso vivo en consumo de materia seca. Entonces, para tener eso en cuenta. Esto sería para el caso de los pastos. Pero cuando se habla en concentrado, también puede variar de acuerdo al nivel energético que tenga ese concentrado como tal. Listo. Eso es para ir avanzando poco a poco y tener esto claro. Entonces, ya yo al tener esta operación transformada de ese 2.5 entre 100, que me da 0.025, entonces, me da como resultado que ya puedo multiplicar entonces 400 por 0.025. Eso como tal me da que la vaca o esa vaca como tal tiene un consumo de materia seca aproximadamente de 10 kilogramos como tal. Eso en un día. Listo. Entonces, ya teniendo claro que ese animal necesita en promedio 10.5 kilogramos de materia seca, lo que hago yo ahora es transformar esa materia seca a pasto como tal o a forraje verde. ¿Y cómo lo hago? Básicamente tomo ese 10, esos 10 kilogramos de materia seca y lo divido entre el porcentaje de materia seca que tiene el pasto. Pero, ¿qué pasa? Tampoco puedo hacer la operación directamente porque me va a dar un error. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Transformo ese 21% que tiene ese pasto y lo divido entre 100 para que me dé un número normal, por decirlo de esa manera. Entonces, al final tengo yo que 21% entre 100 me da 0,21. Entonces, ya ese 0,21 me da la opción para multiplicarlo con los 10 kilogramos de materia seca. Listo. Entonces, 10 kilogramos por 0,21 me da aproximadamente que esa vaca necesita 47,62 kilogramos de pasto o de forraje verde, como usted quiera llamarlo, materia húmeda, como tal, listo. Entonces, ya teniendo considerado o calculado el consumo en forraje verde de ese animal que yo necesito, entonces yo simplemente ahora lo que hago es que lo multiplico por las 5 vacas que use como ejemplo o simplemente por el número de animales que tengo en la finca. Cabe destacar que esto vaya de acuerdo a la condición fisiológica que tenga el animal, al número de animales como tal, a la edad, al grupo etario como tal, entonces esto puede variar. Pero en mi caso asumí como ejemplo que tengo 5 vacas y todas tienen aproximadamente 400 kilos. Entonces, 47,62 kilogramos que me da de forraje verde en un día, lo multiplico por las 5 vacas. Al final tengo que yo para esas 5 vacas en el día necesito 238,1 kilogramos de forraje verde para ese solo día. Y así puedo calcular durante una semana, 15 días o un mes, lógicamente. Entonces, espero que les haya gustado este video y así pues les pueda servir en su ganadería y a la hora de planificar la cantidad de alimentos que necesito para mis animales. Gracias.